Yo sé lo que son los encantos de mi borinquen hermosa Por qué sola quiero yo tanto, por siempre la llamaré preciosa Yo sé de sus hembras trigueñas, sé el olor de sus rosas Un beso a mi tierra riqueña, por siempre la llamaré preciosa Isla del Caribe, Isla del Caribe Borinquen, preciosa te llaman las olas del mar que te baña Preciosa por ser un encanto, por ser un edén Y tienes la noble hidalguía de la madre España Y el fiero cantillo del indio bradío lo tienes también Preciosa te llaman los bardos que cantan tu historia No importa el tirano, te trate con negra maldad Preciosa será sin banderas, sin lauros, ni gloria Preciosa, preciosa te llaman los hijos de la libertad Preciosa te llaman los bardos que cantan tu historia No importa el tirano, te trate con negra maldad Preciosa será sin banderas, sin lauros, ni gloria Preciosa, preciosa te llaman los hijos de la libertad Preciosa será sin banderas, sin lauros, ni gloria Preciosa será sin banderas, sin lauros, ni gloria Preciosa será sin banderas, sin lauros, ni gloria Preciosa te llevo dentro, muy dentro de mi corazón Y mientras más pasa el tiempo, en ti se vuelca mi amor Porque ahora es que comprendo Porque ahora es que comprendo Y aunque pase lo que pase, yo seré puertorriqueño Yo seré puertorriqueño Por donde quiera que ande Oh, 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 oh Porque lo llevo en la sangre Por herencia de mis padres Y con orgullo repito Yo te quiero, puertorriqueño Yo te quiero, puertorriqueño Y por eso es que me nace hoy De mi parles te canto Hace no sé, jibarito, rafael Y a mi isla le encantó Yo te quiero, puertorriqueño Yo te quiero, puertorriqueño Oh, 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 oh Gracias por ver el video. 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 Gracias.